¡Hey que talones! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta al mar del Shooter Fight Y si como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar el Tier 2 de Mr. Siniestro Ya con esto cerramos la actualización, bueno faltaría la habilidad número 6 de Mystic, pero bueno eso también tarda bastante De momento ya todo estaría hecho review, si gustan ver la review de algún personaje o de algún uniforme Que sepan que ya están todos en el canal, y pues bueno, antes de iniciar este video los invito a que dejen un like y se suscriban para más Y ahora si amigos, que comience el video porque la verdad, tengo muchas dudas de saber que tan bueno es Mr. Siniestro ¡DRAGÓ! Vamos a comenzar, Mr. Siniestro, misión dimensional Y antes de que me digan dragón, pero si en el video pasado preguntaste si querías que hiciéramos misión dimensional O querías que votáramos por el nuevo modo de juego, que no me acuerdo ahorita como se llama Pues bueno, nomás déjenme les digo que es un Tier 1 No está el equipo en más 20, está el equipo en más 15, lo vamos a subir con Megavale Y pues yo creo que aquí es donde no se va a poder comparar absolutamente nada En el nuevo modo de juego Entonces, lo que puedo hacer es subirlo a Tier 2 y probarlo en el nuevo modo de juego a ver cuánto puntaje logre hacer Porque si lo meto así, es por seguro de que vamos a superar la marca posiblemente hasta duplicarla Esos reviews las podríamos probar cuando hicieramos la comparación de uniformes O de Tier 2 a Tier 3 En ese modo de juego, yo lo vería más factible De Tier 1 a Tier 2, la verdad yo creo que la misión dimensional queda perfecto Aunque bueno, vuelvo a repetir que la misión dimensional no tiene nada que ver con Thanos ni con Odin Lamentablemente, la dificultad aquí es demasiado sencilla Entonces, pues bueno Ya sería también que me lo dejaran por los comentarios Y aunque fuera de Tier 1 a Tier 2 Quieren que lo probemos en la nueva misión del juego Adelante Yo no le veo tanto el caso Porque el poder obviamente va a duplicarse O posiblemente triplicarse del Tier 1 al Tier 2 De hecho ya es un hecho que vale la pena subirlo a Tier 2 a cualquier personaje Porque mejoran Mejorarán mucho o poquito, depende del personaje Pero siempre va a mejorar Y pues bueno, antes de continuar con el video Le quiero enviar un saludo al agente Shadow Va Darío, muchas gracias carnal Por prestarnos tu cuenta Para poder hacer la review del personaje Y pues sí, ya es el último que nos falta Fue bastante rápida esta actualización O no más... Bueno, también es cierto que me tardé mucho en completar los videos Bueno, eso es comprensible Pero bueno, ya estamos aquí Ya llegamos contra la pájara burdona Y aquí la pregunta es ¿Se la pasará en Tier 1 o no se lo pasará en Tier 1? Porque pues sí Está con la equipación en 15 Creo, no lo revisé No vi cómo está equipado Pero sé que lo vamos a subir con Mega Ballet Entonces... Pues vamos a ver qué tal, ¿no? De momento no le ha metido ningún buff al jefe Tiene este rayo pues que sí ayuda bastante Tiene reducción de todas las defensas Como se pueden ver Tiene un iframe interesante Cuando lo probé en la beta pues sí Vi que hay más o menos, más o menos O sea, no se me hizo un personaje tan destacable Aparte como lo regalaron en el evento este de Guerra de Facciones Dudo un poco de su efectividad La verdad Comparándolo con los X-Men Top que tiene el juego Pero pues vamos a ver, ¿no? Ok, se recupera Mira, mira Chingate, no sabía que se recuperaba Ya no me acordaba Ah, no, sí se recuperaba No, es que tardaba mucho Creo que sí Creo que sí me acuerdo de eso Pero pues si se fijan Está bien O sea, la defensa es interesante Para ser un 6 estrellas Es lento El personaje es lento Y pues ahorita el daño no es nada destacable Porque pues es un 6 estrellas Entonces pues vamos a ver si se lo logra pasar O pim pam O por atrás No sé por qué me recuerda A que tiene habilidades muy parecidas A esta, ¿cómo se llama? A Morgan No sé No sé Fíjense en las habilidades No sé si les parece a Morgan Ok, eh Me sorprendió que sí se lo lograra pasar Yo pensaba que no Se tardó muchísimo Pero se lo logró pasar, eh Vaya Lento pero seguro Un daño constante Buena protección Pero sí Se tardó muchísimo Y bueno, vamos a ver Cómo está la cuenta Del buen Buki Vamos a ver Qué cromos tiene por aquí Tiene cromos bastante interesantes Vamos a ver los efectos 31 de recarga 39 de todos los ataques 18 y 16 en dos ataques Están un poquito bajos Pero bueno Se compensa con todos los ataques Vamos a ver la equipación De Mister Siniestro Está en el top 6184 Y como lo repetí en el En la actualización Dos o hace tres actualizaciones Y ya muy pocos Están subiendo los personajes De paga Porque pues está en el top 6 mil Antes era muy extraño Verlo en seis estrellas Dentro de De los primeros Cuarenta mil Si bien iba Y ahorita está en el seis mil Tenemos por aquí Que es Detonación Mutante Barón Supervillano Tiene curación Aplica el 5% En la probabilidad De recuperación Proyección de energía 3% Aumento en el ataque De energía y pura maldad Aumento de 4% En la clase de supervillanos Tenemos la recarga Y la velocidad de ataque Al máximo Tenemos todo el equipo En más 15 Con algunos Urus Tenemos por aquí Todas las habilidades En más 6 Como debe de ser Tenemos Saludo Siniestro Convoca una ilusión Con el 100% De las características Del invocador Y punto final Tenemos rayo hélice Aturdimiento Con incapacitación Se aplica a ti Copia al objetivo Para invocar una ilusión Cuya estadística Son el 100% Del lanzador No se puede copiar El objetivo Si no se puede copiar El objetivo Invocar una ilusión Sencilla Ok Tiene onda expansiva Genética Se aplica a ti Aumenta todos los ataques En 70% Por cada personaje Invocado con vida Recupera el 7% De vida Por cada segundo Aumenta la cantidad De recuperación 50% Por cada personaje Invocado con vida Si es cierto Teníamos que ir a hacer Varias invocaciones Y luego usar la habilidad Número 3 Para ganar más daño Tenemos terapia genética Atadadura A los enemigos Si a nosotros Nos da invencible Y cuando utilizas El control manual Tu personaje Atacará constantemente A los enemigos cercanos Tenemos Clone siniestro Se aplica a los enemigos Atadura Con reducción Del 35% De todas las defensas Con ignore inmunidad Tenemos la pasiva Probabilidad de activación Al tener menos de un 50% De vida Se aplica a ti 100% de recuperación De PG Max Orale ¿Esto lo tenía en la beta? No me acuerdo Tiene una pasiva Bastante buena Y no dice Que solamente Sea una vez Entonces cada vez Que tengas 50% De vida Te va a andar recuperando Eso está interesante Tenemos El liderazgo Aumenta la resistencia Mental en 50% Para todos Y a nosotros Nos da aumento El 35% De todos los ataques Un liderazgo Parecido a Mystic No más que menos Chetado Tenemos Puesto tipo 0 Tenemos Simbionte Tenaz Por algún extraño motivo Tiene este Conjunto ¿Qué tiene este conjunto? Todos los ataques Todas las defensas PG Max Esquiva Tiempo de recarga Que aumentan Todas las defensas Hace años Que no vi un personaje Equipado con este Conjunto de ISOs Tenemos por aquí Velocidad de ataque Con Ignorar Esquiva Y un 40% De Digo Al tener Un Menos De un 40% De vida Se aplica a ti Invencible Entonces yo creo que Lo usa para conquista O algo así Puedo entender La equipación Y pues sin uniforme Porque no tenemos Entonces ahora si Vamos a ver La batalla Contra el jefe mundial Y a ver que se puede hacer Con esta equipación Tan extraña Otra cosa que me habían pedido En el otro video Es que Metiera también Como le empecé a hacer Y luego lo dejé hacer El tema de ver Las habilidades aquí Y ver si puedo Recomendarles Alguna secuencia Del personaje En sí Entonces primero Vamos a ver Las habilidades Y luego ver Como se podrían Encadenar La habilidad Número 1 Tiene iframe Y dice que Invocaba una ilusión Vamos a ver Cuanto tarde En invocarla Y que pasa Si la cancelamos Si la cancelamos No la invoca La número 2 Copiaba Al de enfrente Copia el objetivo Una ilusión Son las 50% Las características Del lanzador Y si no se puede copiar Se hace una invocación Normal Para la número 1 Si tenemos Que esperar A que termine Si Tenemos que esperar A que termine Y la número 2 Yo creo que También tenemos que esperar A que termine A ver Si Hay que esperar A que termine Para sacar las invocaciones Lo bueno Es que tenemos Iframe Entonces De cierta manera Pues somos intocables Por unos segundos La habilidad Número 3 Tiene Iframe Aquí si va a estar Medio complicado Utilizarla Porque si se fijan Tarda unos segundos En ponerse El Iframe Entonces Tiene que ser Cuando el enemigo Este despegado Porque si nos aturde Nos corta la habilidad Entonces Para utilizar La 3 Recuerden que Tenemos que tener Invocaciones En el campo La número 5 También tiene Invocación Es Full Iframe Si se pueden Si se fijan La número 4 También tiene Iframe Si nos movemos Cortamos el rayo Pero si no Es un rayo Infinito Creo A ver Si parece ser Que es infinito Está Eso está bien Entonces Que secuencia Podríamos utilizar Pues yo creo Que sería La 2 Luego la 1 Y luego la 3 Y luego la 5 Y cuando se termine La 5 Usar la 4 Podría ser Y cuando se te acabe El invencible Aquí usar la 2 Otra vez Usar la 1 Otra vez Y usar la 3 Otra vez Puede ser Digo al menos Es lo que se me ocurrió A mi ahorita Eso es más que nada Para encadenar El tema del iframe Y el invencible Y ser intocable Vamos a ver Que tan cierto Puede ser esto En el jefe mundial Más que nada Porque Pues el jefe mundial Tiende a desaparecer Eso puede complicar Y cortarnos la rotación O se mueve Y nos corta la habilidad Entonces Pues vamos a ver Que tan a ciencia cierta Podemos utilizar Esta secuencia Entonces Hubiéramos dicho Que la 2 Saca el clon Ven lo que les digo Que se puede mover Y nos puede cortar Las habilidades Entonces Pues vamos viendo ¿No? Que es lo que se puede Ir haciendo Estamos contra Fawces No lo dije Fawces Fase 10 No sé por qué Está brillando La pantalla del emulador Está muy extraño eso Pero bueno Está bien El daño del personaje Pues bueno Es una fase 10 Es un 6 estrellas Con equipación defensiva Tampoco puede esperar Gran cosa Pero más sin embargo Pues si le está haciendo daño O sea Para tener en cuenta Qué tipo de equipación Tiene el personaje Yo diría que Si le está haciendo daño Entonces Nos cortó la habilidad Número 5 Nuestro querido amigo Es lo que les digo Que Que una cosa Es muy bonita Cuando Se habla de De las secuencias ¿No? En el otro modo De vista preliminar Pero ya es otra cosa Totalmente diferente Cuando vienes Contra el jefe mundial Y dices A ver Quiero ver Qué tan cierto Es la secuencia Que estoy haciendo Porque pues El personaje se mueve La desventaja En sí Del personaje ¿Cuál es? Pues que no tenemos Ni siquiera control mental No tenemos nada parecido Que a este personaje Le hubiera quedado Bastante bien Nieguemelo El tema del control mental En un minuto Con Digo En 3 minutos 44 Apenas le vamos a bajar La primera barra de vida Entonces pues bueno Vamos a ver En el 3 minutos 44 En Tier 2 En donde estamos Y pues bueno Ha llegado el momento De desarrollar A Mister Siniestro A Tier 2 Así que pues Vamos a desarrollarlo Y bienvenido Nuestro querido Siniestrísimo Al canal Vamos a compartirlo Por la alianza Y ganamos 5 mil 935 De ataque Bastante alto Me gusta Y tenemos Ciencia loca Se aplica a ti 15% De aumento En todos los ataques Ahí está El ataque Y la defensa De los personajes Invocados Aumenta en 30% La vida en 20% Y la duración En 30% El daño De la habilidad Aumenta en 40% Y la adicional En 30% Pero ya tenemos De base Un 15% De aumento En todos los ataques Que está bastante interesante Y pues vamos a ver Como queda En las siguientes pruebas Y bueno Ya estamos de regreso A la misión dimensional Y de casi 6 minutos Cuanto tiempo Te la vas a hacer Mi querido amigo Vamos a ver Cuanto realmente Mejora el buen Siniestro Yo digo que Si se lo hace En más de un minuto Puede oler un poco A Kakus Aunque es cierto Que el personaje Pues se mueve Muy lento Las habilidades Son lentas Y como se mueve Y como se mueve poquito No le cargan Los enemigos Entonces le corta Él solo Las habilidades Pero bueno Vamos a ver Cuanto tiempo Se hace En si Fíjense que El personaje Se me hizo interesante Siento yo Que si le hubiera faltado Un poco De control mental O que en dos habilidades Redujera defensas No lo sé Digo es una idea Que se me está ocurriendo Ahorita Y por el tema De la equipación Que tiene en esta cuenta Diría que posiblemente Lo quiere enfocar Para conquista PVP Y Pues Tierra de sombras Que eso es lo básico Ya cualquier personaje No se pasa un piso De tierra de sombras Y pues vamos a ver Cuanto tarda En pasarse A la morrita esta Que en tier Uno Ni siquiera Dejaba que se moviera Si le pegó poquito Pero pues aquí Ahí está Yo creo que si Se hizo un poco Más de un minuto Puede ser Veámoslo Mister Siniestro Un minuto Con un segundo Para molestar Un minuto Con un segundo No pudo haber hecho 59 segundos No Un minuto Con un segundo Ok Estamos de regreso Contra el mismo jefe mundial Solamente que ya estamos En tier 2 Así que pues nada Vamos a ver si Sentimos la mejoría Del personaje O puro arroz Con aguacate Así que pues vamos a darle Vamos a darle Nuestro querido Mister Siniestro Ahora si pues si le hacemos Un poquito más de daño Si Ahora si El tema de la reducción De defensa Si ayuda un poco más Digo A mi me hubiera gustado Probarlo con aumento De daño Pero pues bueno Cada quien decide Como escoger A sus personajes Para que tipo De modo de juego Lo quiere usar Y es completamente Válido Y como yo soy Una persona Anticonquista Pues la verdad No sé si de verdad Esta equipación Es para conquista O meramente Lo dejo así Porque no sé Pero bueno El daño Para ser Una equipación Voy a decir Yo muy básica Porque ojo Repito Yo no juego Conquista Y se me hace Esto una equipación Básica El daño Está bien Digo Es una fase 10 No es tan Exponencial Ni tan explosiva Como lo hemos visto Con otros personajes Por el tema De la equipación Pero Está bien Porque si Mejora Yo pensaba Que iba a ser Un personaje Pues ahí De los que se iba a olvidar Rápido Un personaje Del que nos íbamos a olvidar Rápido Que igual puede ser Que si Sea un personaje Que en el siguiente mes Ya nadie se acuerde De él O puede ser Que si Logre Ganarse un poco De gloria Y poder Seguir siendo Un personaje Recordado Ya lo veremos En el futuro Con otras Actualizaciones Pero de momento Yo podría pensar Que Puede ser Que si sea Un personaje Olvidado Prontamente Más que nada Porque Tiene una competencia Bastante complicada En el terreno De ser X-Men Entonces Pues bueno De momento Ya vi que No están Ni siquiera A la altura De Gambit En tema De daño No está A la altura De De Weapon X En el tema De reducción De defensas No está A la altura De De Mafros Ni de Dientes De Sablen Ni de Ningún Otro Personaje De esos Es un Personaje No es Más del Montón Pero Si es Normal Digo No pasa Nada Si no Lo subes Si lo subes Te garantizas Un piso De tierra De sombras Aparte De que Lo regalaron Y pues ya Es lo más Que yo podría Comentar De este Personaje Es un Personaje Normalón Que De momento No he visto Osea Igual Si en un futuro Piensan Meterle Uniforme O lo logran O le quieren hacer Un rework Pues está Bien Yo si Se lo aceptaría Obviamente Si no jugaste El evento Y no obtuviste Al personaje Realmente Yo te diré Que no te compras El paquete De X-Gen No vale La pena Y pues No hay nada No es muy Destacable Igual Conforme Lo vayan Utilizando Los que Ya lo subieron Pueden Agarrarle O conseguir O saber O conocer Algún tipo De ventaja Más Que tenga El personaje En sí Y los invito A que en ese Momento Me dejen En los comentarios Que opinan Del personaje Ya los que Lo tienen Tier 2 Y ya lo han Probado Bastante Que ojo Puede ser Que Llega a ser Un personaje Bastante Interesante Yo no lo sé Quien lo tenga Y quien lo use Lo va a saber Pues bueno amigos Aquí voy dejando Este video Espero que Les haya gustado Si es así Por favor Recuerden un gran like Y una suscripción Al canal Se agradece mucho Y si lo compartes Pues SuperYupiJay Si llegaron hasta acá Déjenme en los comentarios SuperYupiJays Y sabré que llegaron hasta acá Y se los voy a agradecer Y pues nada Nos vemos hasta la próxima Adiosillo Cara De Pillos Fin de la transmisión De la transmisión